U2, tenemos nueva reacción, claro que sí, estamos reaccionando a los 10 países que pasaron en Eurovisión Me alegra mucho que Moldavia haya pasado, así que vamos a ver su interpretación final, urgentemente Moldavia Tiene un, un, que le cuelga U2, hay un fresco ahí Amo, que batería es fe Y está Amo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!